Así es, hoy lo demostramos una vez más a todos los técnicos que la NGD viene con todo y por todo y estos cinturones siguen estando en nuestras cinturas porque no ha habido luchador que no nos pueda quitar este lunes los hijos del infierno tienen una oportunidad pero esos cinturones se van a quedar con la nueva generación de Mita porque somos los mejores la nueva generación de Mita ahora tienen la mira a Titán porque vimos que el ataque continuo contra él con el que se nos ponga, con el que se nos ponga, como lo menciona mi primo este lunes vamos con todo para esa quinta defensa de sus campeonatos nacionales de tribut y como dices Titán, Soberano, los Chaves, el que se nos ponga aquí está la NGD independientes, aquí está la NGD para demostrar quiénes son sus padres Vino un reto importante, el día del padre contra los ingobernables Así es, un reto importante y también un sueño que se cumple de compartir ring con mi padre y ansiosos para esta fecha, este 17, que se dé cita a toda esa gente este 17 de junio a las 5 PM aquí en la Arena México Pues mira, nosotros estamos bajo cualquier luchador independiente, cualquier luchador y está bien que la Arena México les abra las puertas ¿Para qué? Para que nosotros tenemos que darle su bienvenida a todos los luchadores que vienen porque nosotros somos los mejores y si ellos vienen es para enfrentarse a los mejores luchadores de la empresa que es la NGD Así es, como lo menciona mi primo, visto esta que le dimos su bienvenida a Leapar y no está más decir quién fue mejor, quién fue peor El público que vino aquí en la Arena México se dio cuenta de la calidad de nosotros y de la calidad de Leapar, hijo de Leapar Así que ustedes, el público es el mejor que juzgan Así es, bien contento, bien motivado Me presento una vez más en la Arena México y pues me encanta tener este tipo de luchas importantes en mi carrera porque adquiero mucha experiencia Cada vez tú vas posicionando más en el uso del público y bueno, también en tus rivales que hoy los dinamitas no te dejaban Sí, pues yo creo que es lo que se trata cada vez que tengo la oportunidad de empezar el ring ya sea aquí en la Arena México en provincia, donde sea, en otro país brindarme al 100% y dejar mi sello dejar la esencia de Titán Muy bien, me fue muy bien La verdad nunca había luchado contra Cody Lo conozco pues nada más de televisión, de videos pero fue una gran experiencia creo que trasté de sacar lo mejor que pude y a la gente le gustó más que nada y me vengo con ese sabor de boca Claro, yo quiero rivalidades quiero viques los dinamitas ya son luchadores los cuales siempre que nos paramos arriba del ring nos damos con todo ya nos traemos coraje ya es de que nos vemos y saben que la gente va a ver un buen espectáculo así es, ya sea por unos campeonatos los que ellos sustentan o te digo, Titán quiere rivalidades máscaras, cabelleras un campeonato estoy puesto para todo Rey Fenix, pues bueno, hoy debutas con dos grandes emblemas del Consejo Mundial de Lucha Libre y bueno, con el pie derecho, con la victoria La verdad que muy contento lo dije desde que vi el cartel voy en la esquina de dos grandes luchadores de dos íconos del Consejo Mundial de Lucha Libre sabía que esta noche no iba a ser fácil pero sí iba a ser cómoda para mí porque dos grandes luchadores en mi esquina eso, eso me motivó y creo que eso fue lo que hizo el resultado le ganamos a dos de los mejores luchadores a tres de los mejores luchadores aquí en el Consejo Mundial dos grandes profesores salimos avantes y demostramos de verdad de que estamos hechos lo sabía el señor Negro Casas último guerrero cavernario también es muy rudo la verdad que pega demasiado duro pero creo que me preparé y cada día me preparo para estos grandes retos bien me lo dijo mi profesor Cuchillo en paz descanse hay que estar listo para los retos no esperar los retos para estar listos y creo que hoy demostré que estaba listo para este reto yo creo que esta tercia es la tercia que estaba buscando México con Rey Fénix aquí a nuestro lado yo creo que esta tercia nadie va a poder detenerlos ninguna tercia de aquí del Consejo Mundial de Lucha Libre y creo que las palabras se les lleva al viento los hechos son los que cuentan y hoy simplemente Rey Fénix lo demostró arriba del cuadrilátero orgulloso para mí siempre ha sido un honor estar compartiendo RIN con la gente que viene empujando muy fuerte la nueva generación en este 2018 hoy Fénix lo demostró llámese último guerrero llámese la peste negra sea negro casas cavernario quien venga creo que Fénix está preparado para este más lo vieron lo viste ustedes esta tercia puede dar de qué hablar porque hoy hoy vieron que en verdad los reyes del aire se pueden juntar una vez más aquí en Arena México la verdad quiero decir a la gente que hay que confiar en las empresas también hay que confiar en los luchadores hay que aplaudir lo que están haciendo las empresas esta revolución que está iniciando la lucha libre hay que aplaudirlo y en lugar de tirar hate y en lugar de envidiar y en lugar de estar dando tu mejor pensamiento apoyemos el negocio está en el mejor momento estamos dando luchas y grandes carteles de qué hablar y lo único que ustedes deben de hacer es disfrutarlo y disfrutar amar la lucha libre con nosotros increíble por un momento pasó en un segundo pasó el recuerdo allá afuera vendiendo máscaras y esos gritos escucharlos desde afuera de la arena y ahora estar en medio del ring y recibirlos es increíble el cariño el calor que te entrega el público de la Arena México hermano es es muy caliente es una alegría es algo que arde en el cuerpo y lo único que hace el cuerpo es explotar y demostrar y dar lo mejor de uno siempre lo decimos los luchadores es algo inexplicable que no lo puedes decir en cualquier palabra simplemente se siente la emoción aquí en la Arena México mira la verdad yo sé que estaba enfrente de luchadores grandes experimentados unos maestros de la lucha libre y te puedo decir que la verdad puedo decirte después ya que estemos en frío ya que los golpes se sientan pero ahorita el calor de la gente de mis compañeros de todos ustedes el recibimiento ahorita es el doble de emoción el doble de el extra para la próxima función aquí en la Arena México me voy con el mejor día creo que uno de los mejores días en mi carrera cumplir un sueño que todo luchador desea pisar la Arena México no puedo describirlo bien lo dijo Místico es algo indescriptible es una alegría que no hay palabras aquí es algo muy grande que está diciendo Fénix persona o luchador que te diga que nunca quiere pisar la Arena México todos queremos pisar la Arena México hoy Fénix lo vivió no hay palabras no hay sentimiento no hay golpes los golpes nos abren el corazón para demostrar a la gente lo que es la verdadera lucha libre hoy Fénix lo sintió pero hoy se lo demostramos a la gente que podemos con cualquier tercia llámense guerreros llámense apestosos llámense hijos del infierno llámense como sea aquí estamos los otros tres para recibirlos así que mejor juntarnos con Gran Fénix para hacer algo inolvidable sabemos que ahorita la familia real está pegando duro pues aquí está esta tercia para darles de qué hablar si buscan a los verdaderos reyes del aire señores los verdaderos reyes del aire están en el transaje mundial ánimo son hechos ¿por qué? porque demostramos hechos arriba del ring y en nuestra casa demostramos que los ingobernables somos quienes mandamos y dominamos a nuestro antojo a toda esta bola de lagañosos mira ¿quién hace poner así a la gente si no somos los ingobernables? ¿por qué? ¿por qué? actuamos arriba del ring humillamos y esta vez lo demostramos como mi padre me enseñó como mi carnal me enseñó también esas marizas cuando nos damos la humillación es nuestro lema y el lema aquí está dos caídas humillado y demostrado que no estoy jugando cuando quiera hacerle par ¿quieres ese mano a mano? ¿sabes? que eso es lo que hacemos en terrenos independientes y si lo traemos aquí y si la gente de programación y nuestro patrón no lo deja ¿sabes? que va a ser una lucha que quedará para la historia el mano a mano pero recuérdalo que esta cabellera eres el único que se la voy a apostar no pasa nada ¿qué no carnal? ¿qué no padre? ah bueno eh lo volvemos a repetir los ingobernables en donde sea estamos en todo el mundo dominamos aquí nuestra casa y no va a venir nadie a pisotear no Terry bien nadie nosotros ponemos las reglas acuérdense nosotros lo hemos hecho con hechos no con palabras no nada más hablamos como otros cabrones aquí no nos importa ganar le hemos dicho lo que nos importa es humillar al rival que Dene haga así a nosotros a buscarnos a tocar la puerta de nuestras casas cuando quiera cuando quiera eh yo soy el más encantado en que se dé aquí en mi casa y demostrarle a toda esta bola de lagañosos que el toro blanco rush cuando se topan con él soy la realidad y siempre voy a reconocerlo porque es un cabrón él a par y ese cabrón es lo que nosotros nos gusta un terrible una bestia y un toro necesitamos a un tipo así de cabrón ¿para qué? para que vea toda esta bola de perros que los que mandamos somos los ingobernables y si no mira nada más como te ponemos a todos ustedes que me están mirando a toda esta bola de perros que están aquí que vienen a pagar un boleto y todos ustedes miren como nos ven ¿por qué? porque somos la realidad no pasa nada no pasa nada por eso me gusta un luchador así que le vale madre pero siempre lo tenemos bien presente en todos lados él tanto yo sabemos que cuando llegue un contrato vamos a decir sí y si no se llega a dar aquí en mi casa ya saben en Terranos Independiente es al único que le voy a apostar recuérdelo bien grábeselo perro él a par contra la luz va a ser la luz no se llega a la luz no se llega a la luz es